Nunca he estado en este extraño lugar, cada vez que hacía letra era que algo me iba mal La vida es una ecuación diferencial, a veces insiste, pero la solución no es real Mantengo mi esencia, sin cargo de conciencia, mi cabeza es Chernobyl aspirando a ser Venecia También es necesario un reseteo, y que me vaya bien o mal, depende de lo que creo Firme, en que seguimos sin ser calle, me sentí el emamén marrón de Van Halen Pensé que era un cobarde, que todo fue en balde, pero es que no están listos para escucharme Siempre nos fijamos nuestro punto más bajo, antes que no tenía novia, ahora que no hay trabajo Ahora apenas escribo un carajo, pero con los de siempre, como coño novia estás metido en el ajo Al tonto de turno que critique nuestro disco, me verá como a Saturno comiéndose a su hijo De fuera de control hasta el día de hoy, orgulloso de las lágrimas que me han hecho ser quien soy Llegaron al final, llegó el del puntal, llegó el del pantano, llegó el de grana Sin prejuicio, sin mal, sin clichés, la verdad por delante, haciendo tu vida más interesante Sin un punto desde el que partir, si busan juegan al ajedrez, nosotros jugamos al parxí Todos intentando dominar el arte de la guerra, pero quien coño domina el arte de la paz O veo muy interesado con lo que pasa afuera, solo se pasa frío en estos días de realidad incierta Despertando de un sueño profundo, más bien un coma, con más ganas de chillar que bocas negras podridas por droga ¿Lo ves bien? Voy sampleando el sample, el objetivo ahora se basa en reconectar cables cerebrales Paso de la filosofía que existe, mi competición hoy descansa en su crista Aprendí a esquivaros y no a veros como competencia De boca cerrada rara vez en trazo a la mierda También comprendí por qué suelen seguir tantos fieles Supongo que hay muchos fans con síndrome de diógenes Último superviviente en mi discografía Si el rap fuera un virus todo sería y negacionista Almas gemelas desestabilizan tu frase Porque solo MH suena como MH Siempre te hemos hecho aprender lo que no sabes Pero nosotros sufrimos va y ven también Porque tengo una matrícula de honor en AD Sí, en ansiedad, depresión y estrés Llegaron al final, llegó el del puntal Llegó el del pantano, llegó el de grana Sin prejuicios, sin mal, sin clichés La verdad por delante, haciendo tu vida más interesante Con un punto desde el que partir Recupero añejos como el vino Va viejo, son esos en sis Todos intentando dominar el arte de la guerra Pero quién coño domina el arte de la paz, eh? El del puntal al final ha llegado dejando legado Con MH, bachetas, cachibache, con cachimba Fumo y reflexiono que soy la generación del mono porro y de horror La que no gana la gran autónomo 300, no, casi, casi asfixiao, no, no Bueno, sí, en silla gamer tirao Jugando juegos y no ha cotizao Hermano, no me toques la pollica Si de todo ya he trabajao y no he cobrao Lo justo y justo vengo pa' decir que me parece injusto Que jefes asesinan a espalda con puñal Tardas en que te paguen y las pagan con nosotros ¿Otros qué? Que saben, sabo de mis partes, saborena Que sabe, hostia, dice, no me cabe Aves, ya ves, cuando acabes tu jornada Que venga hacienda buena amiga y te haga puñalada Buena gente, gente, en misma situación Te comprenden, pero ellos no aprenden Si les decían lo mismo a ellos que ahora dicen Igual viejos, ¿a dónde vamos a llegar? Pues yo con mi puto grupo, ¿por qué? Llegaron al final, llegó el del puntal Llegó el del pantano, llegó el de grana Sin prejuicios, sin mal, sin clichés La verdad por delante, haciendo tu vida más interesante Con mil puntos de los que partir Ya sabes de dónde vienen Y por supuesto dónde van a ir Todos intentando dominar el arte de la guerra Pero ¿quién coño domina el arte de la paz, eh? El arte de la paz, sí Conexión Granada-Madrid Desde Group Love-MH Violadores del verso de grana Oye ¿No creéis que me flipa un poco diciendo eso último? Un poco, un poco, sí, la verdad Porque...